De entre 30 y 37 sistemas que se podrían presentar en ambos océanos, cinco o seis de ellos podrían impactar el territorio nacional. Al día de hoy de esos entre 30 y 37 sistemas se ha presentado uno nada más en el Atlántico, la tormenta tropical Arthur, tenemos en este momento dos zonas de vigilancia, una en Florida y una en el litoral mexicano en la costa de Chiapas, que eventualmente podría tener posibilidad de ser un ciclón tropical. Estos datos, tanto de incendios como de ciclones tropicales, de las condiciones meteorológicas del país, se revisan todos los días con el Gabinete de Seguridad. Tenemos una gran coordinación con las unidades estatales de protección civil, se han realizado reuniones preparatorias para esta temporada de ciclones tropicales, se encuentran instalados los consejos estatales de protección civil, se encuentran instalados cerca de dos mil consejos municipales de protección civil. También se ha reunido en diversas ocasiones de manera preparatoria el Comité Nacional de Emergencias, que es esta estructura que tiene un representante de cada una de las instituciones del gobierno de México especializados en atender emergencias en nuestro país. Y lo más importante, existe una cultura de protección civil en la población de nuestro país para antes de la lluvia resguardarnos durante la lluvia, nunca cruzar el cauce de un río, no transitar y después de la lluvia regresar con mucho cuidado a casa. Vemos en las imágenes, primero a los compañeros de Conagua que trabajan antes, durante y después de la lluvia, y a nuestros compañeros de Comisión Federal de Electricidad que hacen una gran labor, son extraordinarios en el manejo de emergencias y en el restablecimiento del servicio en tiempo récord y en el restablecimiento de la infraestructura.